Música Estamos de regreso en Mesa de Análisis Política de Actualidad. Ahora, seguimos con el ingeniero Antonio Tramotana, experto en marketing y consultoría política para revisar los temas de cómo podrían definirse los posibles candidatos a la presidencia de la República del Ecuador. No quiénes solamente, sino cómo podrían definirse. Ahí está la pregunta. Muy interesante. Yo les voy a decir que hay dos piezas que para mí están sueltas. Comencemos por nuestras raíces. En Guayaquil, los 300 mil votos que logró Centro Democrático. Ya hay ahí un potencial. Los más de 350 mil votos de lo que yo llamo la trilogía que se perdió en el camino de Jorge Yunda Machado. ¿Por qué trilogía? Lo voy a llamar tri médico, exitoso empresario y alcalde. Hoy, a punto, que le digan, chao, chao, te fuiste, es loromero, bye, bye. Pero, a la final me equivoco. Pero creo que Jorge, al cual yo lo he medido, y lo medí en diciembre del 2019, 800 casos en la ciudad capital, urbano, rural, de una votación muy fuerte al sur, pero fuerte. Votó duro. Sí. Hoy, ¿podría calificarse de voto correísta ese? Eso es lo que quiero decir. A mí ya no, o sea, ya no tengo duda de que el señor es como el plátano verde. Y mira que estoy señalando la mano izquierda a su viento. Ese voto es, y le voy a decir algo, ¿por qué? Porque cuando entro a medir, sí medí por intención de voto. Y salíamos de octubre, el problema de octubre es muy serio para el país. ¿Y qué sucedió? Que yo no pregunté por Rafael Correa Delgado, sino pregunté por el correísmo. Y puse nombres. Aime José, Don Guillermo, Otto, Isa, el señor, ayúdeme, cuál es el otro, Vargas, y Andrés Páez, y etcétera, 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 los que recuerdo. El correísmo superior a Jaime José, superior a Don Guillermo, superior a Otto. No vamos a dar porcentaje porque nuevamente todo esto es reservado y confidencial. El sector indígena tenía fuerza, no como el correísmo. Y aquí valga la oportunidad, si usted me permite, yo no haré, hasta donde me conozco, campaña por lo que signifique Alianza Páez. Que te quede lo suficientemente claro. Y en este momento, si me presento a su programa, no tengo contrato alguno ni adelantado centavo con ningún partido político. O sea, puedo hablar a discreción, ni me estoy vendiendo, no creo que necesite venderme. Pero me llamó la atención, pensé que habíamos hecho mal el cuestionario. Pero hice una prueba, una contraprueba, con otro tipo de cuestionario, y justamente cuando usted hace lo que se podría llamar cortes, me salió que la tendencia a diciembre era la misma que habíamos detectado. Yo hoy día le digo, no creo. Solo puedo tener una ligera sospecha de algo, pero ligerísima sospecha, que hasta entraría en duda. Se ha dicho por parte de muchas personas que en la etapa del correísmo se levantaron 70 mil millones de dólares. Claro, eso es lo que suena. Esa es la parte pre, pero la parte poscorreísmo, no me vengan a decir que lo que ha pasado con hospitales y con carne discapacitada es más execrable que los 70 mil millones de dólares. Es decir, ahí cobra fuerza qué cosa. No importa que robe, pero hazme obras. El señor Correa está acá. Y sabe que lo lavaron, porque lo que se ha vivido en este gobierno, que desgraciadamente ha tocado vivirlo y enterarnos, ¿qué es lo que hace? Le hago una consulta. ¿Y los que están ahora no son los mismos de antes que vienen desde atrás? Por supuesto. Más que vienen de atrás, vienen por detrás, que es lo peor. Por detrás. Porque los funcionarios que se han mantenido en el gobierno actual fueron funcionarios del gobierno anterior. Ideológicamente vienen de ahí, así hayan estado peleados. Partidariamente vienen de ahí mismo, así hayan estado peleados. Sí. Y lo que ha pasado en hospitales, créame que, yo digo, ojalá por aquí corrieran en estos genes, en esta sangre, en estos genes, en estos cronosomas, en estos ADN, algo de pillo. Porque es lo que han hecho. Es la fiebre del pillo, no la del pollo. Quizás me hubiera gustado participar de un festín como ese. Pero como no soy de esa calaña, sí me molesta. Me molesta mucho. Y se lo digo desde ese punto de vista. Pero hemos visto de todo. Al grupo político de Alianza País Original, con un cáncer que tuvo el país. Y dijeron por ahí, cuando vinieron las cuestiones del actual gobierno, dijeron, pero el cáncer no se cura pues en tres años. Y más bien fue rematado por el COVID. El cáncer y el SIDA a la vez no se curan y lo remató el COVID. Exactamente. Yo creo que fue. Coincidieron dos corrientes e hicieron un gran río corrientocho. Un machangara que se llevó todo. Yo diría hasta que me atrevió a decir un delta como el del Amazonas. Así que todo llegó y constituyeron un Amazonas con su delta cuando cae en el Atlántico. Parece que se hubieran unido todos los que tenían malas intenciones y se unieron ahí mismo. Pero bueno, dentro de eso siempre tiene que haber una opción rescatable. En el abanico político que tenemos, se está calificando, se está subsumiendo dentro de una sola corriente la pillería con la izquierda. Con la izquierda que proclamó Correa, el socialismo que proclamó Correa. O sea, que eso trajo pues una serie de bemoles de orden de deshonestidad. Es que entonces la honestidad está en la derecha. No, porque si no van a sacar a relucir al ingeniero Férez Cordero lo que pasó en su gobierno. Y lo que pudo haber pasado en el gobierno de Sixto Durán Ballín. Entonces, la honestidad está donde debe estar. No es de izquierda ni de derecha. Es de formación. ¿Están fallando los valores formativos en nuestro país? ¿Sabe que yo creo que hay algo más? Por encima de los valores y los principios, hay algo que es fundamental en la vida y que yo lo practico. Yo soy hombre de códigos. Y se sabe a qué me refiero, soy de códigos. Eso no hay. Y el código marca usted la ruta y el límite hasta donde se debe llegar. Pero cuando usted es de códigos, no permite que la honestidad sea borrada de la noche a la mañana. Es que no puede. Honestidad, lealtad. Usted lo sabe muy bien que es ser un hombre de códigos. Lo tengo que decirle. Tal vez los ciudadanos que nos acompañan quedará como una incógnita el ampliar lo que es ser de códigos. Pero el código es todo. ¿Usted cree que falta imbuir a la juventud, a los muchachos, a los niños, en esa especie de códigos que nos ponían cuando éramos niños nosotros en esta generación? Ser leal, ser valiente, respetar a las mujeres, respetar a los menores, respetar a los discapacitados. Todas esas cuestiones que nos ponían. ¿Falta eso? Hay un problema que es peor que eso. Esto es todo. Usted cuando le habla al hijo, usted le está hablando mirándole a los ojos. Él le está mirando esto. Se sienta a comer prima de esto. ¿Qué está pasando? Eso que es negativo dentro de la crianza de los hijos, de los muchachos ahora, ¿hasta qué punto es algo positivo para la campaña que se viene con ellos? Yo no creo, mire, yo no le diría y tal vez me vayan a decir que estoy loco, que me fumé algo, que me jalé algo. Pese a las circunstancias de que esto usted puede estar haciendo campaña desde la distancia, yo creo que no va a tener tanta cobertura. Porque él ha tenido en el COVID y usted le decían, agua de lo que sea, mezclado con tal cosa, te cura el COVID. Entonces llega un momento que esto creó falsas expectativas. ¿Y por qué digo lo que digo? Yo estoy pensando que definitivamente vamos a volver al meeting, a la concentración. ¿Con COVID y todo? Con COVID y todo, sabiendo qué cosa. Que lo que la gente va a buscar es algo elemental y básico. Esto. Esto habrá que repartir. Eso es fundamental. Yo puedo estar con usted pegado, pero mientras tenga esto, no hay problema. Y cuando llegue a la casa se lava las manos y se cambia de ropa. Claro. ¿Y le reparte qué otra cosa? El alcohol, pues. Hay que tener coco, mate, neuronas, materia gris, para que las cosas usted las sepa manejar. Las campañas en el fondo, en el fondo de los fondos es lo que usted tiene que saber. ¿Por dónde le entra el agua al coco? Tiene que saber el comportamiento del ser humano y qué es lo que le apetece y qué es lo que no. Correcto. ¿Usted cree que después de una cuarentena, que usted y yo hemos estado encerrados viendo la televisión y ya no sabemos qué ver, no le complace de que hay un mítin, de que le pongan una orquesta, de que usted baile? Claro. Con su marca. Entonces, ¿qué estamos descubriendo? ¿Usted cree que se puedan dar los mítines como se dieron en una época, los mítines estilo Bucarán, estilo Correa? Es una hipótesis que tengo que descubrirla si es verdad, porque usted sabe que uno plantea hipótesis. Y lo único que tiene que decir es, bueno, ¿se cumple o no se cumple? Es una hipótesis, pero de pronto estoy en lo cierto. Como estuve en lo cierto que hace mucho tiempo dije que Jaime José no iba a ser candidato, y a usted le consta y a muchas personas. Vea, he ganado algunas botellas de whisky bien apostadas, les soy sincero. Debería compartirlas con Jaime José, debería, porque no me creían, pero yo sabía de lo que se venía. Hay una sola cosa que puedo decirle que ojalá, si en algún momento usted lo que le debe una entrevista, él se lo diga, le dije en una reunión cuando nominó, postuló a Cintia Viteri en su estudio de Moccoli, ¿dónde quieres que la factura sea grande? ¿A la entrada o a la salida? Hoy sobran la respuesta de esa factura, cuán grande es. Eso es un clásico mío entre él y yo. Pero yo quisiera que lo diga. Yo me recuerdo, claro, que estábamos ahí, Franklin Verduga, que estaba ahí Carlos Falqués, estaba ahí Raúl Estrada, de ellos me acuerdo, y estaba yo sentado en el escritorio y él en su sofá, cómodamente desplegado, llamémoslo así, sentado. Yo prefiero decir desplegado, pero no para decir sentado. Y está bien que esté desplegado, porque hay que disfrutar del confort también. Del confort, fundamental. Es momento de hacer una última pausa en Mesa Análisis Política Actualidad y regresamos en breve con unas cuantas conclusiones y unas cuantas... unos cuantos pronósticos. Ha, 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 ha... Gracias por ver el video.